¡Hola, despistas! Tercer vídeo donde os enseñamos el progreso de la restauración de nuestro motor T5. Entonces, ya tenemos todas las piezas y le hemos dado un primer repaso de limpieza. Le daremos otro para que salgan perfectos, pero como podemos ver, ya vamos, que la pieza no tiene nada que ver por cómo nos ha llegado el motor. Ya brillan y están perfectamente limpias, pero aún así le daremos otro repaso mano a mano que vamos cerrando el motor. Entonces, vamos a ver este motor T5. La primera cosa de lo que os quiero hablar es que normalmente el T5 viene con este tipo de retén. Este es el retén antiguo y es un retén de acero. Este retén normalmente se monta cuando esta parte es perfectamente lisa. Aquí, os estoy hablando de esta zona. Aquí. Esta tiene que ser perfectamente lisa. Aquí, como vemos, hay una ranura. Entonces, nosotros, el retén que nos hemos encontrado es este, de acero. Pero, sabemos, como hemos dicho muchísimas veces, cuando nos encontramos que el cárter tiene esta ranura, hay que montarle el retén que exteriormente es de goma. Este retén no es todo de goma, adentro es de acero, solo la parte exterior es de goma. Es raro encontrarse este tipo de retén en el T5, pero Piaggio nos dice que cuando hay la ranura, sí o sí, hay que montarle lo de goma. Y esto es lo que le vamos a instalar. Luego, otra cosa, también hemos sustituido los silent blocks, y de esto os voy a añadir un trocito de vídeo que he grabado durante la sustitución, y hemos cambiado los rodamientos. Hemos cambiado esto y también hemos sustituido el rodamiento que va al eje de la caja de cambios, al eje de la rueda. Como vemos, este retén está sellado de un lado y del otro, y por dentro lleva una grasa. Y esta la mete el fabricante cuando fabrica el rodamiento. Os voy a enseñar una cosa curiosa que ya hemos enseñado otras veces de este tipo de cárter, también del TX o del PX disco. Este tipo de cárter, aquí por debajo, aquí, lleva este agujero. Y ahora os enseño dónde comunica este agujero. Comunica con esta parte interna del cárter. Acércate lo máximo posible, perfecto, aquí se ve bien. Comunica con esta parte interna. ¿Para qué sirve este agujero? Esto es el retén del eje de la rueda. Estamos acostumbrados que el retén del eje de la rueda se monta exterior. En vez, en este cárter, el retén de la rueda se monta interiormente. Y se monta así. En este sentido. Así. Ahora, ¿qué pasa? Que entre el retén y el rodamiento se queda este agujerito. Y este agujerito está hecho para que, en el caso que el retén falle, por desgaste, por holgura, por cualquier razón, el aceite no se vaya adentro de esta parte, adentro donde está el portazapata, con la zapata y el tambor, pero que se salga por aquí. Así que, si vuestra moto, en estos tipos, si vuestra moto monte este tipo de cárter y os encontráis una gotita por debajo, en esta posición, sabéis que es este retén que está fallando y, lamentablemente, para sustituirlo hay que abrir el motor. Pero, por lo menos, en el caso que falle este retén, igual que falle el exterior, el aceite no se va adentro de las zapatas. Luego, otra cosa que os vamos a enseñar es este tipo de rodamiento que monta el T5. que es diferente de lo que estamos acostumbrados con el PX o con el 150, con otro tipo de motores. Es un rodamiento más costoso y de buena calidad y para altas prestaciones. Este tipo de rodamiento, normalmente, lo encontramos en motores preparados. También hay modelos de primavera que lo montan. Para montar esto, también hemos sustituido el casquillo que está aquí en el Sigüeñal y en un vídeo os enseñaré cómo lo hemos sustituido. También hemos revisado el piñón elástico. Adentro del piñón elástico, al ser un 125 y no es un 125 de correos, había pocos muelles rotos. Normalmente, en el 200 encontramos un montón de muelles rotos, en este caso, había pocos, pero, menos mal que lo hemos ido a revisar, no lo hubiéramos dejado, porque, que sea uno o que sean dos, los muelles rotos terminarán rompiendo la chapita, la chapa se abre, los muelles rotos se van a la caja de cambios y va a salir un desastre. Otra cosa. Ahora vamos a la caja de cambios. Justo hoy iba a revisar la caja de cambios y me he fijado en un detalle. Aquí podéis ver el eje que lleva un desgaste, un desgaste que ya es importante, no está al final de su vida, pero podemos ver que en esta parte es más bajo que en esta. Ahí en las imágenes, como lo está haciendo Cristian, perfecto y se ve a la perfección. Ahora, la pregunta del cliente, ¿Antonio aguanta, no aguanta la pieza cara? En el caso de esta pieza, nosotros aconsejamos siempre montarla original Piaggio, no vale 20 euros, es barata. ¿Y Antonio, y cuánto aguanta? Puede aguantar otro poco, puede aguantar unos meses, puede aguantar años, dependiendo también del uso, pero en el caso de un motor como este, que está totalmente despiezado y totalmente revisado, aconsejamos de cambiarla, porque el estriado, que como hemos visto, está gastado, está al 50%, luego terminará rompiendo prematuramente antes del tiempo los tambores, porque esto es de un acero endurecido, el tambor es de aluminio y si el estriado no encaja perfectamente, terminará rompiendo uno, dos y tres tambores hasta que volverá el cliente pidiéndonos de cambiar este eje. Y ahora os voy a enseñar en paralelo el eje que tenemos original, porque estas son piezas que hay que montarlas sí o sí originales de Piaggio, yo os voy a enseñar la diferencia del desgaste que lleva entre el nuevo y el usado, porque hay bastante diferencia. Y como hemos dicho, esta pieza es importante cambiarla, cambiarla porque va rompiendo y arruinando los tambores. Es verdad que podría funcionar un poco más de tiempo, pero esta no es la solución adecuada en el caso de estar ahora revisando totalmente un motor. Y aquí podemos ver la pieza nueva y original y mira que pinta que tiene esta con respecto a esta. Cosa importante en el caso de tener el reten interior, como hemos visto en esta moto, hay que montarle sí o sí el eje que sea del TX, dependiendo del modelo, que sea del PX disco o obviamente del T5. No se puede instalar uno de la Iris, porque el eje es diferente. Lo de la Iris es hecho para el reten exterior. Esto es hecho para el reten interior. Luego, más cositas. Hemos también revisado y limpiado bien el volante magnético. Nos falta para revisar el embrague. Lo haremos mañana y os vamos a enseñar algún video más. Y también hemos limpiado y revisado la culata. Ahora, una última cosa. Os voy a enseñar los segmentos que estaban gastados y ya los hemos sustituido. Y mira, todo lo que es T5 es competición. Y a mí la verdad que me encanta el motor T5. Os voy a enseñar cuántos son finos los segmentos. Son de un milímetro y también llevan un tratamiento exterior. Están endurecidos. Y estos son nuevos y estos también llevan por fuera el tratamiento. Entonces, seguirnos, porque en la parte 4 de los videos dedicados a la restauración de este motor, os vamos a enseñar más detalles y en muy, muy breve vamos a ver este motor arrancado y ya se va por Alcoy y el fin de semana en una concentración. Chao. Revisión, piñón elástico. Vamos a abrirlo y a ver qué tal están los muelles. Muelles nuevos y a remacharlo. Y ya está bien remachado y listo. Ahora toca la instalación del auxilio en bloc. Acordaros que el de color verde va a la derecha y el de color rojo a la izquierda. Aquí tenemos nuestro útil y al lío a instalarlos. Y ahora a calentar cárter y sacar todos los rodamientos y lo vamos a meter todos nuevos. Vamos a sacar este. Este de la rueda. Rodamientos listos para ser instalados. Como vemos todo SKF, original Piaggio, Nadella y este es el que vamos a instalar en el cigüeñal lado volante. Es muy caro y es específico para T5. Ahora vamos a instalar. Ahora vamos a desmontar el casquillo del cigüeñal. y el que adversará. para T5. Gracias por ver el video.